Vámonos en vivo y en directo con Chuyito, que ya está aquí con nosotros. Chuyito, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Ya estás por ahí? Hola, muchas gracias, Ángel. Meni, los saludo a la distancia. Ahora sí que están bien picosos, está bien bueno el programa. Aquí me estoy riendo que la gente tiene opiniones divididas, ¿verdad? Así es, y te quiero agradecer el día que me escribiste que tenías mi libro y el de Manuel para darnos, pero tú sabes que por cuestiones de tiempo no nos pudimos ver, pero ojalá nos podamos ver pronto para leer tu libro. Gracias por aceptar esta invitación y lo hacemos no con el afán de atacar a nadie y no ofender a nadie, simple y sencillamente con el afán de informar y que tú también tengas el derecho a réplica, porque se está hablando de ti, se está criticando cuando una periodista también muy respetada que parece que leyó tu libro y te entrevistó Nelcy Carrillo, ya tuvo la oportunidad de leer el libro y ella tocaba un punto muy importante que ella no entiende por qué te están criticando si tú en realidad no hablas mal de los Rivera. Pero ese es un punto que ahorita voy a tocar contigo. A mí me interesa mucho que tú escuches este video especialmente de la señora Yanalte Galván. Quiero pedirle al señor director que ponga esta fotografía que vamos a poner en pantalla y me gustaría que la narraras en dónde fue, cómo fue, porque dice ella que no te conoce. Señor director, si puede poner la foto de Chuyito que le mandé con Yanalte, por favor. Sí, mira, te puedo decir que nos reunimos en la junta de promotores antes de que finalizara el mes de julio. Tuve la oportunidad de saludarla en los pasillos del casino. Me imagino que ella estaba ahí queriendo venderle fechas a Beatriz Adriana y con todo el respeto me acerqué para decirle hola, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar yo y Yanalte acerca de cómo le estaba yendo con Beatriz Adriana y también le pregunté directamente, Yanalte, ¿alguna vez usted ha pensado hacer un libro? Y ella me dijo, fíjate que sí, porque tengo una historia muy bonita que son los siete años de inicio de Jenny, pero no lo he hecho por respeto a la familia y a la misma vez porque sé que se van a incomodar porque al principio de la carrera de Jenny ni siquiera Lupillo apoyaba a su hermana. De hecho, don Pedro se enfocaba más en Graciela Beltrán. Entonces yo también recuerdo que como en el 2016 me la encontré en un evento y le pregunté que si ella había estado tan cerca de Jenny, cuál era la razón por la que no seguía ahí y ella contestó de una manera muy molesta que no sabía cuál era la razón que los Rivera la hicieran a un lado y que no la tomaran en cuenta, pero que no podían borrar los primeros siete años de la carrera de Jenny. Bueno, es muy importante lo que tú nos estás diciendo, entonces quiere decir que sí te conoce porque se tomó esta foto contigo, pero quiero que escuches este video, lo que ella dijo en la cocina de Doña Rosa y también obviamente no podemos evadir lo que Doña Rosa te llamó. Adelante. Estaba triunfando y todo, aunque tú no trabajaras con ella, ¿qué decías? Ese es mi triunfo, esa es, el triunfo de ella es mío, decías tú, porque tú la traías tanto, ¿verdad? Porque me sentía muy orgullosa, muy orgullosa de eso. Y ahora cualquier gato anda haciendo ahí libros. Sí, no, el otro día que no sé quién había sacado un libro, yo dije, ya sé quién es, yo ni lo conozco. No, y le mandé, ¿quién es este? Porque nunca había escuchado, vi la nota en primer impacto. Y me sorprendió muchísimo porque dije, bueno, pues, ha de tener autoridad, ha de ser el premio Nobel de literatura. No, algo así del estilo. Porque la verdad es sorprendente que todo el mundo ha escrito un libro y que, pues, eso sí que se acuerdan de verdad del nombre de Jenny Guevara. Exacto, sí. Pero algún día vamos a sacar nosotros el libro, si Dios quiere, con la verdad. Con la verdad. Ya, así es. Y el honor a la verdad, porque es como debe de ser. Vamos por parte. Primeramente, sabemos el cariño y el respeto, tanto Manuel, yo y tú, que le tenemos a Doña Rosa, sobre todo el respeto. Y tú sabes que en este programa la hemos defendido a capa y espada cuando la hemos tenido que hacer. Pero, pues, hay cosas indefendibles que no se pueden defender. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo se refiere a ti, Doña Rosa? Como dices tú, la queremos mucho, la respetamos mucho, pero aquí vemos quién es realmente Doña Rosa. Y fíjate que al ver cómo se expresa de mí, te quiero compartir que Fabiola Ábalos hace un tiempo me compartió esta anécdota que me da mucha pena, mucha vergüenza tener que contártela, pero después de ver estas declaraciones de Doña Rosa, creo que sí las hizo. Fabiola, en alguna... Explica quién es Fabiola, por favor. Fabiola Ábalos es la comadre de Juan Rivera y trabajó con ellos muchísimos años en Cintas Acuario y en una ocasión Fabiola nos platicó que Doña Rosa, cuando se enteró que Don Pedro iba a tener un hijo, gritaba por toda la oficina palabras muy fuertes como ¡Maldito! ¡Bastardo! ¡Ojalá que se muera! Y digo yo, en la vida no podemos ser de ese tipo de personas porque eso hace ver muy mal a Doña Rosa como ella que me diga gato o que cualquier persona hace un librito de 20 páginas. Doña Rosa tiene... Yo sé que le tocó vida difícil. No fue fácil, ¿verdad? Y tiene mucho, tal vez, enojo con la vida, pero no podemos ir hablando mal de la gente, especialmente si ellos fomentan la religión cristiana. Yo el otro día fui a la iglesia, dije para comprender un poquito la iglesia y el pastor decía que un cristiano tiene que tener el corazón de un niño que no tiene odio, no tiene coraje, que si le pegas a un niño, al rato el niño ya está bien feliz y pues Doña Rosa se contradice. Se contradice con estas palabras tan fuertes y creo yo que si me llamó a mí así de esa manera, entonces sí creo lo que me comentó Fabiola en algún momento que ella hace ese tipo de comentarios detrás de cámaras, como por ejemplo también nos dijeron que cuando se enteró que Don Pedro se casó con Juanita, puso el grito en el cielo y decía palabras muy groseras. Entonces, ¿qué podemos decir? Y vamos primero con lo que dice Yanalte, que no eres como el de literatura del Nobel, el premio Nobel de la Paz o algo así como se refirió a ti de esa manera, como que no eres un gran escritor, como que ¿por qué tú estás escribiendo un libro? Sí, mira, en eso te puedo contestar, por ejemplo, personas que ya han tenido la oportunidad, por eso te lo quiero mandar a ti, te lo quiero mandar a Manny, se lo quiero mandar a la gente, el audiolibro sale mañana, mañana va a estar disponible en YouTube, capítulo por capítulo, por quien no lo quiera leer, lo va a poder escuchar en cinco minutos, ocho minutos, para que entiendan un poquito, la editorial nos ayudó, nos ayudó a hacer el libro, entonces ahí contamos historias muy interesantes, pero bueno, ella puede, tiene una opinión, Ángel, y se la vamos a respetar, porque acuérdate que también cuando uno hace un libro, o hace un proyecto, pues tiene que aguantar las críticas, ¿verdad? Pero sí me sorprende, pues ya ellas, ya con edad mayor, creo que si no cabe la cordura en ellas, pues va a tener que caber en mí. Exacto, y dice que, que no te conoce, Yanalté, que no te conoce, ¿qué tienes que decir tú al respecto? Pues como le digo, la vi en los premios, perdón, en, en la junta de promotores, en Las Vegas, y ahí estuvimos platicando, por un buen momento, me tomé como ocho fotografías, con ella, anteriormente, ya la había visto en el 2016, y éramos amigos en Facebook, entonces, no puede negar que algún día nos hayamos visto. Chuyito, este, yo sé que esta oportunidad es muy importante, pantalla, por favor, señor director, para dártela, y no lo hacemos con el fan de, con el afán de, de ofenderte ni nada, pero a mí sí me gustaría que el público y tú, tuvieras la oportunidad, de hablar con Juan Rivera, él tiene un punto, que le gustaría hablar contigo, este, aquí está Juan, que también quiere defender algún punto contigo, ¿estarías dispuesto a hablar con Juan? Claro que sí, se merece el respeto, y le voy a dar, la oportunidad, ya que él, este, sigo muy molesto, con Juan Rivera, por la entrevista que dio con ustedes, haciéndole así, menospreciándome, con su cara, como cuando le anda limpiando la popó a sus perros, creo que hay que tener respeto por la gente, y dice que no me conoce, y él está muy equivocado, porque yo sí lo he visto, he hablado con él, y por eso te digo, ellos hablan, porque no han tenido la oportunidad, yo de Juan, hablé, cosas muy bonitas en el libro, y sale con que no me conoce, eso es como, muy raro. Bueno, aquí está Juan, adelante señor director, Juan, bienvenido, y pues, aquí está el precio de la fama, con las ventanas abiertas, pues para que ustedes dialoguen, y puedas decir Juan, pues lo que, lo que tú tengas que decir, ¿no? Señor director, si lo puede poner a Juan Rivera, por favor, o mientras se conecta Juan, mi querido Manuelito, ¿qué pregunta tienes para, para Chuyito? Bueno, yo, hola Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Chuyito? Gracias por estar aquí, este, tu casa, el precio de la fama, aquí todos son bienvenidos, específicamente de, bueno, yo tengo una opinión diferente, respecto a lo que dijo, doña Rosa, ¿no? No por justificarla, pero bueno, yo te quiero preguntar, específicamente de la otra señora, que a mí se me hizo, como una forma más despectiva, el que dijo, que quién eras tú, que si te habías ganado un Nobel, un montón de cosas, ¿qué crees que le pudiste saber, haber hecho tú, o algo, para que ella se molestara, y se expresara, de esa forma tan despectiva? Pues como te digo, no le he hecho absolutamente nada, ni siquiera tengo su número de teléfono, pero pues ella es muy rara, no nomás a mí me dijo eso, en el 2016, por ahí también di una entrevista, donde le dijeron, pues si estabas tan cerca de Jenny, ¿por qué la familia no te invita a los eventos? Yo no sé por qué, no sé cuál sea la razón por la que la familia me hizo a un lado, pero no van a poder borrar los siete años que yo estuve ahí, entonces no entiendo el comentario de Genalte, y vuelvo y repito, si no cabe en ellos, va a tener que caber la cordura en mi persona, porque no me puedo poner a pelear con una persona como es ella, y pues ya es una persona adulta mayor, que tenemos que respetarla. Y ella dice que le gustaría como escribir un libro, me imagino que en coautoría, quizás con Doña Rosa, donde ellas pudieran contar la verdad, la verdadera verdad, ¿no?